Porque están meadas las cosas, las paredes. Vamos saliendo de la tienda, déjale, déjale. Y van agarrando su regalo de cumpleaños. ¿Qué cogiste, Noelia? Esto. ¿Qué es eso? Cuando uno corta así para hacer pancakes. Ah, ya, para hacer pancakes. ¿Y tú qué cogiste? Pancakes, son pancakes. Ah, ya, pancakes, ya. Y yo, yo, pero ahí te pediste. ¿Ese peluche? No, yo era tu. Ah, vamos, vamos. Mamá, le pondré un zorrillo, de verdad, le mostré muy tu zorrillo. ¡Uy! Pero es un zorrillo. Es un racón. Sí, eso no es el zorrillo. El zorrillo es negro y tiene una línea blanca en la espalda. Marcel, saliste barato hoy día. ¿Yo? Sí. Pero ¿qué? Porque eso costó solo 10 dólares. ¿Y eso? Ese costó más, ese costó 25. ¿Te gusta tu regalo? Es que por el cumpleaños se les dijo que ustedes podían escoger lo que ustedes querían, pero eso es solo por su cumpleaños, no es todos los días. Pero cuando tienen su cumpleaños, cuando buscan más otro año. El próximo año escogen a sí mismos lo que ustedes quieran. Aquí en esta tienda, aquí en esta tienda, me gusta el mejor. ¿Dejaste escondido un juguete? Sí. ¿Y tú, Marcel? Bueno, te debemos un carrito de control remoto, ¿ya? Uno de estos para niñas de 8 a... ¿Y no compraste? ¿En cuánto? 45 euros. ¿Barato, pues? Ahí van subiendo los cumpleañeros. Pero no botes al piso, pues. Es que no puede ir a tu bebé porque no me agarré. Ya voy, no va a quedar espacio para sus juguetes. Ya, el que sube primero se va al fondo. Ahí subió el cumpleañero. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Han escogido lo que ellos quieren. Y Noelia, como siempre, deja escondiendo otro juguete, ¿verdad? Sí, el coche que me encanta. Ahora sí, sácate la mascarilla. Ya, no las botes. Llévala adelante. Ya, ponle el cinturón, pues. Bueno, vamos viajando con los cumpleañeros, ¿verdad? ¿Quiénes son los cumpleañeros hoy? Noelia y Marcelli, ¿cuántos años cumplen? ¿Cuántos años cumplen? ¿Cuántos años? Ya llenemos la mano y cuando llenemos la otra, tendremos todos los años. ¿Tienen cinco años ya? No, pero hoy día no es mañana. Desde hoy día empezamos a celebrar con el cumpleaños del tío José, ¿verdad? El tío José también cumplió años hoy día. Ya. A ver, ensáñame ahora sí que aquí sí veo el juguete. ¿Qué? ¿Qué escogieron? Yo, yo, yo. Ay, Marcelito, tú sí quieres una joya. Yo quería. Yo soy aquí, el dedoillo. ¿Un racón escogiste? Un racón. Y yo le quería esto por este panqué. Ok. No. Mira. No, papá, 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 papá. Ok. Yo quería esto por este, esto. ¿Y si la cantamos? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Que el papi, que el papi les diga una palabra en el video. Sí. De a ver, papi. Una palabra. No, pues ya, déjate chiste. No quiero decir nada. Espero que disfruten su regalo. Que el video les queda para el recuerdo. Ellos de grande van a ver. Y que Marcel, Noelia, yo me acuerdo cuando yo cumplí, yo también me acuerdo cuando, cuando, cuando cumplí cinco años. Yo también fui niño y con ustedes vuelvo a ser niño también. Los quiero mucho. Yo también. Ya. Eh, bravo. ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva el santo! Es que están comiendo golosinas, pues así nomás no comen golosinas. Así les gustó la chupeta. ¿Esta, Marcel, también? Pupe. Ábrele también ya. Dale al papi que te abra uno ya. ¿Quién les dio esa golosina? La tía. ¿No? No, la mami cielo. La mami cielo fue la que. La mami cielo fue la que. La que socapa. El y boté. Bañoserías. Es la abuela. El y boté. Mi hija también nos regalaba. El y boté. ¿La mami, la mami les compra golosinas? No. No. Pero toda la tía. Solo la tía y la mami cielo. ¿Y el papá? No. El papi también socapa a los golosinos. A los golosimientos. ¡Me lunes! ¡Me lunes, no yo! Yo te lo paso, yo te lo paso. ¿Trae para abrirte el chupete? Un chupete. Bueno. A ver, Noelia, ¿qué quieres decir al video? Por tu cumpleaños, ¿qué quieres decir? Unas palabras. Ábrele un chupete. ¿Qué quieres decir? A ver. Yo compré este juguete porque me gustó tanto y estoy comiendo un chupete de este color. ¡No! Marcel, ¿ya te van a abrir uno? No das gracias nada. ¿Qué color, papi? Gracias por el juguete. Este. Y el chupete. El chupete. Ok. Armar todo. Eso es todo. Muy bien. Bravo. Ahora palabras del cumpleañero. ¡Pingao! ¿Qué quieres decir, papi? Tienen que decir unas palabras. A ver. ¡Pingao! No, pues pingao. No. ¡Pingao! Mira, Noelia dijo gracias por los juguetes. ¡Pingao! Tienen que decir si les gustó la torta, si no les gustó. A mí les gustó la torta. A mí sí. Estuvo malo, estuvo rico. Estuvo bonito. Muy delicioso. Me gustó bonito, pero... Muy bonito. Y el chupete. Me encantó. ¡Tayo! 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 ¡Mir! 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 ¿Cómo te dolió la pancita? Sí. Mmm. ¿Por qué te habrá dolido la pancita? Mucho dulce. Sí. Mmm. Es que tú no comes muchos dulces. Tú no tomas jugo, tomas agua. Bueno, y no dices gracias ¿A quién quieres decir gracias? Gracias Ay, les cuento un secreto Hace un momento llamó la tía Cielo Y dijo que vayan mañana Porque les tiene un cariñito por su cumpleaños Un regalo Solo que no les dio hoy día Porque estaba en la piscina Ella quiere darles mañana Porque mañana es 24 de agosto Y mañana es el día que ustedes cumplen años ¿Ustedes ya? Oye, está bueno que pueden ir con cojones Oye El niño se muere hambre Bueno Déjame poner